Música Te escribo bajo el sol, mi curosa razón, de imágenes imporrables En esta ciudad, lo mismo está al frente Y si pude encontrar, mejor que quise pensar, alguna vez en vos Con motivos me aspire con vos, absorbiendonos Música Y si pude encontrar, mejor que quise pensar, alguna vez en vos Y con motivos me aspire con vos, absorbiendonos 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 Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.